El pasado fin de semana se dio oficialmente la clausura al fin de ciclo escolar del Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa en las carreras de bachillerato general, mixto autoplaneado, maestría en educación y doctorado en educación. 130 alumnos es el total de los graduados. Rafael Izarraga Huizar, director general de CECIN, dijo que ahora que los estudiantes culminan una etapa importante en sus vidas en lo educativo, se encuentran listos para seguir desarrollándose o entrar al campo laboral. En este caso los de nivel bachillerato continúan a una licenciatura, hoy tenemos aquí en Mazatlán la licenciatura en Derecho Corporativo, que es una carrera nueva en Sinaloa y CECIN la ostenta como autorización por parte de Secretaría de Educación Pública y Cultura. Además, los que egresan de maestría hay interés de alrededor de 50 alumnos de incorporarse al doctorado en educación, que es carrera que también tenemos nosotros actualmente. De hecho, egresan aproximadamente del total de 120 alumnos que dije en un principio, egresan 35 alumnos de doctorado. El nuevo ciclo escolar para el bachillerato en el CECIN será el 2 de septiembre, al igual que en la licenciatura de Derecho Corporativo y en lo que se refiere a maestría y doctorado, da inicio el día 9 y 10 de septiembre. CECIN tiene sedes en el Rosario, Esquinapa, Mazatlán y recientemente en Los Mochis. Es considerado el centro de estudios número uno en Sinaloa en cuanto a matrícula y egresados de posgrado se refiere, además de estar entre las más económicas. Con imágenes y la edición de Gustavo García, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.